¿Qué tal? Bienvenidos a NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricarte y como siempre le presento la información. ¿Tropas estadounidenses en México? Hay partidos que no quieren realizar las reformas estructurales que necesita el país, aseguró el presidente Felipe Calderón este lunes. El mandatario agregó que el momento de estabilidad que vive el país es el ideal para llevar a cabo los cambios. Humberto Moreira, líder nacional del PRI, arremetió con todo contra los panistas. Les dijo que tenían un Madero pirata, pues mientras el presidente nacional Blanquiazul defiende la reelección, el tío abuelo Francisco I. Madero la combatió. También los acusó de misóginos por ponerle el pie a Josefina Vázquez Mota, a quien el priista consideró la más aventajada en la contienda interna del pan rumbo a 2012. Supuestamente todos los servidores públicos están obligados a comprobar los gastos que realizan en viajes. Pero a los senadores esto les importa poco. A pesar de que la ley les exige entregar un informe sobre viáticos, los legisladores se quedan con las facturas y no las presentan a ninguna instancia. Tal es el caso de Isabel Sánchez Hernández, agente del Ministerio Público adscrita al asiedo, quien fue detenida por robar camionetas, dinero y joyas que ella misma decomisó. La presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano no está sobre la mesa, aseguró el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, tras las declaraciones del precandidato presidencial estadounidense Rick Perry a propósito de que enviaría soldados de su país para combatir el narcotráfico. La revista Vértigo está disponible para su iPad, iPhone y BlackBerry o puede descargarla en nuestro portal de internet www.vértigopolítico.com. Síganos también a través de Twitter y Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Ricard. Hasta la próxima. ¡Gracias!